Bueno, el motivo de la convocatoria es anunciar que el próximo lunes que se había anunciado que se iba a hacer el comienzo de las obras y que este fin de semana iba a hacer el traslado de las portátiles, pues por una contingencia que ha surgido de última hora, va a ser imposible hacer ese traslado de las portátiles y por lo tanto no podrán comenzar las obras del Centro de Salud la próxima semana. El motivo, y bueno, os quiero poner un poco de antecedente, consiste en que desde el pasado mes de mayo se han realizado múltiples reuniones con la tenencia de alcaldía a nivel técnico para encontrar una ubicación para la colocación de las portátiles que era imprescindible quitar para poder comenzar las obras ya que ocupan el espacio donde el terreno de la nueva construcción del Centro de Salud. Decir que, bueno, se ofertaron, se vieron varias distintas vías, se vieron distintas ubicaciones y técnicamente dentro del suelo que ofrecía el ayuntamiento, pues bueno, se vio una parcela cerca de aquí, la zona de balcones de San Pedro, porque bueno, uno de los requisitos que no estuviera muy alejado también del centro y se vio con los técnicos del ayuntamiento la posibilidad de hacer ahí la ocupación de la vía. Se han realizado oportunamente todo lo que se nos pidió, se nos pidió un proyecto de ocupación, el que se tuvo que abonar, se tuvo que realizar, se ha estado en múltiples reuniones para poder solventar distintas ocasiones, distintos problemas que surgían y posteriormente había, bueno, nos enteramos de que era un terreno privado, pero que el ayuntamiento nos decía que estaba totalmente arreglado con un convenio de sesión durante el tiempo que iba a ocuparse, a realizarse las obras, ¿no? Conseguimos la licencia de ocupación a final del mes de agosto y ya Dragados comenzó a vallar la zona. Dragados es la empresa constructora que tiene el uso de las caracolas. En este momento, bueno, se acercaron a Dragados vecinos y un administrador de la comunidad de propietarios diciendo que ellos eran los dueños de aquella parcela y que están totalmente a desacuerdo y que la persona que había firmado esa sesión era un vecino, pero no el dueño. Por lo tanto, ante la voz de alarma que salió Dragados pidieron registro de ocupación, registro de la propiedad y no, es verdad, efectivamente no consta que sea el dueño de esa parcela. Por lo tanto, la asesoría jurídica de Dragados se niega a realizar cualquier actuación en la zona. Y ante esto, pues nosotros vamos a realizar una actividad y vamos a reaccionar rápidamente, y así lo hemos hecho, hemos ya hablado con Patrimonio, con el SAS, para poder agilizar lo más posible la posibilidad de quitar las caracolas sin tener que irnos ahí, por supuesto. Entonces, lo que se ha hecho es que los directivos del centro, junto con los profesionales, van a crear, están creando ya un plan de reorganización de la actividad asistencial en el propio centro y para que durante, mientras tanto, nosotros estamos ya mirando las locales o las instalaciones para poder adecentar y adecuar para ir también parte del trabajo asistencial a esos locales. Los locales que, por supuesto, abonará la Junta de Andalucía, en este caso, pues la Consejería de Salud y el SAS, para que durante el tiempo que duren las obras puedan realizarse este trabajo en esta zona. Vamos a hacer para que rápidamente, en pocas semanas, podamos comenzar las obras. Estoy segura de que así será y una obra de cerca de 5 millones de euros, un gran centro de salud, los vecinos y vecinas de San Pedro podrán disfrutarlo dentro de poco. ¿Todo solucionado para que no se alarme el usuario? No, efectivamente, lo que queremos es que vean el por qué no comienzan las obras, ¿vale? Tenemos que cumplir toda la legalidad, lo tenemos claro. Aquí, por desgracia, estamos ya sujetos a paralizaciones en otros casos de otras obras, como el Hospital Costa del Sol, no queremos que nos pusen cosas así, ¿no? De nuevo, entonces, queremos tener todo muy bien atado y ante cualquier pequeño fleco, bueno, aparte de que una asesoría jurídica se niega a hacer un cambio, ¿no? Que eso es lo primordial. Pero ya tenemos todo atado, mirado, y lo que queremos es hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien para que no se vean perjudicados ni los usuarios ni los profesionales de este centro. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.